Hola a todos, bienvenidos a Havana con Sazón una vez más. Mi nombre es Cecilia y hoy te traigo uno de los postres caseros más ricos, al menos que yo he probado, el dulce de leche cortado. No olvides que en Havana con Sazón no solo te traemos recetas cubanas, sino también internacionales. Y además de eso, también les proponemos consejos culinarios, reseñas de lugares y muchos otros contenidos más. Así que si les gusta el canal, por favor suscríbanse y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. El dulce de leche cortada es uno de los más populares en Cuba o también se conoce en América Latina como el rejezón a veces. A mí por lo menos me recuerda mucho a mi abuela porque es uno de estos dulces que los abuelos suelen prepararle a los niños pequeños cada vez que por ejemplo se corta la leche en la casa por falta de refrigeración o cualquier otra causa. Hoy lo vamos a preparar muy sencillo. Hay quien le pone algunos ingredientes que yo voy a utilizar y de todas las maneras realmente queda muy delicioso. Si quieren saber cuáles son los trucos para poder hacerlo desde cero, incluso con la leche sin cortar, no se vayan a perder ni un momento del video para que les quede un dulce de leche o boruguita como también se le conoce en Cuba con unas bolas bien sabrosas y bien firmes. Así que sin más vamos a los ingredientes y a ver cuáles son los pasos que necesitamos para que nos quede muy rico. Los ingredientes que necesitaremos van a ser dos litros de leche entera, una taza de azúcar, en este caso la usaré turbinada pero si es morena mejor todavía y una cucharada y media de vinagre. Hay quien también suele poner una ramita de canela o una cáscara de limón pero yo lo prefiero solo así, solo con el sabor propio de la leche. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra leche en una cacerola que no se pegue preferiblemente a hervir. Si le van a colocar una ramita de canela o una cáscara de limón, este es el momento para que se infusione con la leche hirviendo. En mi caso no le voy a poner nada. También es importante recalcar que la leche ideal para hacer esto es la primera leche que da la vaca que se consigue en los campos de Cuba porque las borugas salen mucho más firmes y con mejor consistencia. Pero como no tenemos acceso a esta, usaremos la leche que venden en el supermercado. Cuando la leche entonces ya vemos que comienza a hervir, le vamos a añadir el vinagre que habíamos dicho. Y entonces es aquí cuando va a cortarse y a comenzar a separarse la leche del suero. Van a ir notando como se van a ir formando las borugas poco a poco. Cuando vemos que ya está completamente separada la leche de su suero, entonces vamos a esperar unos 20 minutos a que las borugas o las bolas estén mucho más firmes. Lo más importante realmente en este punto es no remover demasiado. Hay que tener mucho cuidado para que las bolas se pongan firmes y entonces se nos hagan en el dulce y queden mucho más atractivas y deliciosas. Ven aquí como ya está más firme. Se despega de los bordes y no se rompe. Pero todo ese suero hay que disminuirlo porque es demasiado. Y es lo que vamos a hacer ahora. Le vamos a quitar una gran cantidad y le vamos a añadir el azúcar. Fíjense que lo he dejado muy poquito. Entonces le añadimos el azúcar y muy suavemente removemos para que se disuelva y lo dejamos a fuego lento a que se vaya haciendo. Ya cuando vemos que está así doradito y que casi ha reducido toda la almíbar, entonces lo podemos apagar del fuego. Pero ya dependerá de ustedes que tan azucarado o almiboso lo desean. A mí me gusta que quede con un poco de almíbar líquida, así que lo voy a quitar ya. Y así nos quedó nuestro dulce. Miren qué bonito, les aseguro que estaba delicioso. No duró nada en casa. Pues esto fue Abanate con sazón. Espero que les haya gustado la receta de hoy y que además la preparen y nos etiqueten en nuestras redes sociales para nosotros poder ver el resultado de lo que pudieron cocinar en la masa. No olviden que siempre pedimos sugerencias, ideas o cualquier comentario y que nos lo dejen por acá para nosotros poder tener una retroalimentación, disculpen, de parte de ustedes. Así que si les gustó el video, por favor nos regalen un like y no se pierdan las próximas recetas que les vamos a traer. Así que hasta un próximo video. Chao.